Todas las noches te sueño y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello porque me hace suspirar Por donde quiera creo ir tu voz, me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, voz de tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Todas las noches te sueño y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello porque me hace suspirar Por donde quiera creo ir tu voz, me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, voz de tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Enamorado de ti, enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, también tuyo es mi amor Señor de ti, también tuyo es mi amor De nada No